Sabes que trascendiste el fútbol, que sos mucho más que un jugador de fútbol. Hoy todos los chicos que juegan al fútbol quieren ser Messi. La academia te eligió para darte el premio, no solo por lo que haces adentro de la cancha, sino por lo que haces afuera de la cancha. Por la persona que sos, por tu humildad, por tu manera de liderar, por el ejemplo que das, el apego a tu familia. Yo lo veo cada vez que trabajo con la Fundación Laureus en la Argentina, con los chicos que no tienen oportunidades, admiración que te tienen. Te quieren todos, te queremos todos. Tuve la oportunidad de conocer a Mandela. Mandela y vos tienen un montón de cosas en común. Muchas habilidades de él las tenés vos. Tu manera de liderar, tu manera de inspirar. Si Mandela estuviera aquí, te daría un abrazo. Te lo voy a dar yo en nombre de él. Te felicito. Bonitas palabras para el mejor jugador de la historia del fútbol. Sin ninguna duda. No hay debate, señores. La verdad es que a mí me ha emocionado y creo que a cualquier seguidor que le guste el fútbol, estas palabras le tienen que emocionar. Yo creo que son las palabras más bonitas que le han dicho a Messi, después de aquel famoso Messi es un perro. ¿No recuerdan? Que se hizo viral, pues después de aquello yo creo que estas palabras también van a emocionar a cualquier aficionado al fútbol. Leo Messi, señores, hemos tenido la gran suerte, el gran privilegio de que ha sido contemporáneo a nuestro tiempo. De que hemos podido vivirlo. Cuando pasen muchos, muchos, muchos años, habrá mucha gente que se tendrá que poner los vídeos para recordar al mejor jugador de la historia. Sin duda, aparecerán otros porque la vida es evolución. Pero Leo Messi, solo hay uno. Y de verdad que será, va a ser, será muy difícil, pero muy difícil, superar lo que ha hecho Leo Messi durante tantos y tantos años. Y miren las estadísticas. Honor a Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol. Y ojalá tenga deportivamente un final feliz, como se merece, y como merecemos también los barcelonistas, y sea aquí, en su casa, en el Barça. Abrazo fuerte. Salud y Barça. Chao, chao.